La Administración del Parque Industrial Alfredo Bonfil tiene contemplado llevar a cabo en este 2016 el proyecto emblemático, a fin de que la entrada principal de este lugar tenga una identidad. Solo se busca contar con los recursos para la realización del proyecto emblemático y de poder lograrlo. En seis meses ya se estaría llevando a cabo, informó Francisco Castillo. El administrador del Parque Industrial dijo que al alcalde de Mazatlán, Carlos Felton González, ya se le planteó dicho proyecto y existe la posibilidad que aporte una cantidad. También se le solicitará a los diputados federales su aportación para poder llevar a cabo el proyecto emblemático. Una forma que daremos a la entrada del parque con la finalidad de darle un emblema a lo que es el Parque Industrial Pesquero. Todos los parques tienen un emblema a su acceso y entonces esto no es la excepción porque es un proyecto que le va a dar un esquema y los conceptos, el conceptual del emblemático está el concepto, el desarrollo y el resultado donde se significa un pescador, una red y un pescado. Ahora que estuvo el alcalde por aquí en la inauguración del Parque Bonfil se lo comenté y él me dijo que él estaría en posibilidades de aportarnos el 50%. Esto es muy bueno porque prácticamente con la palabra del alcalde nos quedamos y de su participación el 50% va a ser muy importante. Los otros 50% estamos haciéndole ya por escrito, le hicimos una solicitud al diputado federal Crino Ordaz y al diputado federal Germán Escobar para ver si cada uno de ellos nos pueden aportar la cantidad de 750 mil pesos. Considerando que a partir del 2016 todos los diputados federales tienen una asignación de 20 millones de pesos para participar en obras dentro de sus municipios que representan. Francisco Castillo, administrador del muelle, dijo que el primer paso ya se dio para el proyecto emblemático, pues se cuenta con el proyecto ejecutivo cuyo costo para realizarlo fue de 220 mil pesos. Además, otro de los planes con los que cuenta la administración del muelle dentro de las mejoras para el parque industrial es el refugio Muelle Pesquero. Este proyecto ya fue presentado al secretario de la Zagarpa durante su visita a Mazatlán, proyecto que fue de su interés, ya que al contar con un refugio Muelle Pesquero en Mazatlán, se tendrá un lugar seguro y digno para una de las flotas camaroneras de alta mar más importantes de América Latina.